La industria editorial mexicana requiere de políticas públicas integrales a fin de realizar acciones de promoción de fomento a la lectura y de esta manera hacer que el sector despegue, aseguró Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Lo que es cierto es que tenemos que hacer acciones de promoción de fomento a la lectura, que la lectura esté en el centro de nuestro quehacer, de los jóvenes, que las escuelas tengan programas en donde no solamente vaya la lectura, sino haya esas materias. De acuerdo con Anaya Rosique, en el 2017 la producción de libros del sector privado más la producción de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos fue de 294 millones de ejemplares, de los que el sector privado publicó 134.5 millones, 41.7 millones de estos se vendieron a la Conaliteg para los programas de libros de texto gratuito en secundaria y Programa Nacional de Inglés o PRONI. El otro es que es una industria muy frágil, yo lo señalo, porque tenemos un alto porcentaje que va por un canal privado, o un canal cerrado, perdón, mejor dicho. Si ese canal pudiera abrirse, quiere decir, si ese canal, que no quiere decir estar en contra del libro de texto gratuito, sí, estamos de acuerdo con el libro de texto gratuito, pero se distribuyera a través de librerías, desarrollamos no solamente el libro de texto, sino desarrollamos la posibilidad de los otros sectores de la industria. Para el 2018, según la Caniem, se estima que venderán 21.1 millones de ejemplares equivalente a una venta en caja de 4.229 millones de pesos en el total de los puntos de venta, cifras que no incluyen los libros de texto, de acuerdo con un estudio realizado por la Compañía Global de Información, Datos y Medición Nielsen, a través de su programa BookScar. Nosotros como industria, y lo señalo que se puede, es producimos contenidos para los diversos formatos, no importan los formatos, no somos nosotros los que definiremos los formatos, es los jóvenes, las maneras de leer, las prácticas lectoras, lo que puede hacer que vaya a un lado a otro. Con información de Manuel Bello, imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex. Notimex.